Ven, ven, espero para acá Es que para acá pasó, ¿verdad? Dios Boyazo Mira Dios Ahí está parada Es la misma, ¿verdad? Sí, es la misma Dios mío, ahí está parada, mira No, no, no Sí es, sí es La que pasó Nena, ¿ocupas ayuda? Mira, payaso, mira, mira, mira ¿Ocupas ayuda? Oye, lamento, payaso A ver, a ver, Liz Esa es la niña A ver, mi gente, todos Ay, cabrón Ay, cabrón No, 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 no Ahí está Sí, ahí está Ahí está, mira Vámonos, payaso Aquí la tengo enfrente, mi gente No Aquí la tengo enfrente No, payaso No, 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 no Es la pequeña Mira, mira, mira Payaso, no, 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 ya No, 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 no Dios mío, Dios mío Aquí está enfrente Se metió, se metió, se metió a la tumba Eso no era lo que estaba parado entre los árboles Se metió a la tumba, se metió a la tumba Eso no era lo que estaba parado entre los árboles No Se escuchó adentro de una tumba, eh Padre, lo que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad Se escuchó adentro de una tumba, se escuchó adentro de una tumba, eh Perdóname esas ofensas como también nosotros, perdóname a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, líbranos Ahí está la mujer Y guárdanos de todo el mal No, esa no es la mujer ¿No es la mujer? No, esa es la niña Es la pequeña Es la niña ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Te podemos ayudar? ¿Ocupas ayuda? Buenas noches Buenas Sí se escuchó, eh ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí se escuchó, eh Mande ¿Sí se escuchó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Uy, uy, 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 uy Liz Liz ¿Qué pasó? ¿Se escucha? ¿Cómo? ¿Escuchas? Sí Era, 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 era ¿Viste? ¿Viste? Pasó una niña ¿Es una niña, verdad? Sí, pasó una niña No, 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 no ¿Nena? Pasó una niña ¿Nena? Pasó una niña de negro ¿Nena? ¡Uy, cabrón! Allá nos aventaron algo Pero Ven, ven, espero para acá Es que pero acá pasó, ¿verdad? Dios Hoyazo Mira Dios Ahí está parada ¿Es la misma, verdad? Sí, es la misma Dios mío, ahí está parada, mira No, no, no Sí es, sí es ¿La qué pasó? ¿Nena, ocupas ayuda? Mira, payaso, mira, mira, mira ¿Ocupas ayuda? Oye, lamento, payaso A ver, a ver, Liz Esa es la niña A ver, mi gente, todos Ahí, ahí, atrás de la tumba Atrás de la tumba, atrás de la tumba esa Atrás de la tumba esa Atrás de la tumba, fíjate, fíjate Así, a un lado de la tumba esa A un lado de la tumba esa, Liz A ver Pues se fue para el fondo ¿Y te digas? ¿Te digaste? Se le veía la cara rara Se le veía la cara rara, payaso Se fue para allá No manches Niña ¿Eres tú? ¿Ahora? ¿Eres tú, niña? Espérame Espérame, Liz ¿Ten agarra esa? A ver, mi gente Todos, tac, tac Todos, tac, tal La pantalla, tic, todo, mi gente ¿Eres tú? Escuchón Uy, 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 uy No te pases de lanza, mi gente ¿Tiña? ¡Manifiéstate! Ven para acá Buenas noches No manches ¿Dónde estás, hermosa? ¿Nena? ¿Nena? No manches Uy, 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 uy Venis Espérame, espérame, espérame Uy, 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 uy ¡Uy! ¡La pequeñita! No te pases Se escuchó por aquí En los árboles El grito El grito El grito Es el mismo Cuando iniciamos El mismo Es el mismo grito ¿Eh? Mandy ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Ay, cabrón A ver Vente, Liz ¿No será la señora que dijo este güey? El Ricardo Por todos lados A ver, mi gente Todos, tac, tac Todos, tac, tal La pantalla de TikTok Apóyeme, apóyeme Hermosa Era una señora, payaso ¿Eh? Era una señora Era una señora La que estaba por aquí Aquí, entre estos Entre estos árboles Ella, soy una señora Ay, cabrón ¿Mande? ¿Mande? ¿Qué es esa madre? Esto blanco, mira No es un papel Una tumba abandonada Amigos, amigos Hay que buscar a la pequeña ¿Qué movieron? Cayó un bote Cayó un bote ¿Eres tú? ¿Eres tú, niña? Hola, señora Hola, hola Espérame, espérame Dijo hola, clarito Nos dijo hola Nos dijo hola Hola Hermosa Niña Ay, cabrón Uy, cabrón No, no Nos cayó, nos cayó Perdón, mi gente Perdón Dios No Si está muy fuerte Aquí No 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 manches Niña Nos cayó ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Si era la tumba Si va Si va ¿Eh? No manches La que te dije Que estaba sola Sí Yo creo Ay, cabrón No, no Ay, cabrón No, no, no Ahí está Sí Ahí está Ahí está, mira Vámonos, payaso Aquí la tengo enfrente, mi gente No Aquí la tengo enfrente No, payaso Vámonos Es la pequeña Mira, mira, mira Payaso, no, no, no Ya No, no, no Dios mío, Dios mío Aquí está enfrente Se metió Se metió Eso no era lo que estaba parado entre los árboles Se metió a la tumba Se metió a la tumba Eso no era lo que estaba parado entre los árboles No Esa niña Era una señora ¿Y era una señora? Era una señora, payaso No, era ella Nos está observando Nos está observando Nos está observando, mi gente Sí la vieron, mi gente Sí la vieron, sí la vieron, sí la vieron A ver Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros, tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos, guárdanos de todo el mal Nos volvieron a callar A ver, vente, vente, vente Ahí se metió una tumba esa Parece que, mira Parece que ahí está una tumba abierta Yo siento cuando algo es malo No traigo una buena sensación No, no, no Yo siento que debemos de ir A ver, raza Ahí está atrás del árbol Es que yo vi una señora A ver, mi gente Espérame, está aquí atrás del árbol Está aquí atrás del árbol Hermosa A ver, raza Niña Niña Aquí se metió Aquí se metió, eh ¿Por aquí se metió? Espérame, ven Aquí ha de estar Aquí ha de estar Mira, ven Espérame, espérame, espérame Fíjate No hay entrada A ver, mi gente ¿Por aquel lado? ¿Por aquí? ¿En dónde? Ay, cabrón Amigos, todos TAC-TAC, todos TAC-TAC La pantalla Tic-Tac, mi gente Apóyennos Payaso, dijeron Ayúdame Pero no era voz de niña Era el mismo árbol Cuando estábamos parados allá Había una señora parada aquí Y dijeron Ayúdame Murmuraron Ayúdame ¿Ha de ser la mujer? Yo digo que ha de ser, sí La tumba Yo siento que se ha de ser la tumba ¿Esta es? No manches Acá Se escuchó adentro de una tumba 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 No soy nuestro pan de cada día Perdonan esas ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos Ahí está la mujer Y guárdanos de todo el mal No, esa no es la mujer ¿No es la mujer? No, esa es la niña Es la pequeña Es la niña ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Te podemos ayudar? ¿Ocupas ayuda? No habla Solamente grita Aquí la tenemos enfrente, mi gente Aquí la tenemos enfrente Aquí tenemos enfrente a la pequeña Ahí está, miren ¿Por qué te manifiestas Enfrente de nosotros? ¿Ocupas algo? ¿Te podemos ayudar? Hoy No, yo no soy tu mamá ¿Cree que eres tu mamá? Viniste a verme Hoy Está preguntando si viniste Dile que sí, dile que sí No, no le engañes No, yo no soy tu mamá ¿Y si viniste a verla? Las vamos ¿Dónde está tu tumba? ¿Mande? No Es la señora Es la señora Entonces no te quiero decir Entonces no No te quiero, hijo Amigos ¿Sabes qué? Su mamá también anda aquí La señora también anda aquí Liz Es la que miraste, sorita Vaya razón No creo que sea eso Yo digo que sea Esa es su mamá ¿Eh? Se fue Se fue ¿Esa es? ¿La seguimos? Niña A ver, mi gente Amigos, ayúdenos ¿Eh? No creo que la señora Sea su mamá Porque dijo Viniste a verme No creo Yo dudaría que fuera Que su mamá Sea la que se ve acá Más bien yo siento que Es que de verdad Payaso Estaba parada aquí Una señora Yo creo que es la que dice Ricardo ¿Eh? Es la bruja ¿Pero dónde está la? A ver Allá está la tumba Payaso Pues ahorita Ahorita le vamos a decir Hay que decirle Dijo que era una tumba Toda cerrada Que no tenía nombre Ni tenía nada Porque Como bueno Las personas que no vieron La transmisión al inicio Ricardo dijo Que aquí se aparecía Una Se aparece una Bruja Bueno una señora Que se dedicaba a hacer Santería cubana Que nadie la quería aquí Por lo mismo De que era una Pues una persona Que se dedicaba a hacer Cosas malas Entonces El día que falleció Eh Vinieron aquí A enterrarla Y ni siquiera La velaron Nada Porque lo que querían Era deshacerse De esa persona Y Ricardo Nos dijo Que era una tumba Donde nada más Vinieron La enterraron Y ya Y cierto que Sí A ver A ver A ver No tiene ni una cruz Nada Nada tiene ¿Viste? Es esta Payaso Es esta La tumba Se siente bien pesado Aquí Se siente bien pesado Pues hay que buscarla Que sí La niña Payaso A ver ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La está buscando No ha de Ella no digo que no sea de No ha de descansar Esta pequeñita No ha de descansar Algo le quiere decir A su mamá Si no es su mamá La sombra que viste La No, es que yo siento Que no es así Esa es la bruja A ver ¿Le preguntaremos Cómo se llama? ¿Eh? ¿Ira la tumba? La tumba es un árbol Uy, 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 uy Mami No soy tu mami Pero quiere Ventarme Ventarme A tu mamá No tengo buena ¿Eh? No tengo buena Buena sensación No tengo buena sensación Allí está Vamos Aquí la tengo Aquí la tengo Enfrente, mira Listo, ahí está Aira No soy tu mamá Ahí está Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Vámonos todos a este Faith, payaso del terror Algo se mueve Ahí está enfrente, miren Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Vámonos todos al Faith, payaso del terror Algo se mueve Enfrente de ella Aquí está enfrente Aquí está enfrente Aquí está enfrente Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? Te la estamos molestando No, no te estamos molestando Ay, cabrón Payaso, ya, 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 ya ¿Si la estaremos molestando? Payaso, no, ya Es en serio No te estamos molestando Entramos a este panteón En busca de algo más No te queremos molestar a ti ¿Qué le estamos molestando a ese? ¿Sabes qué? ¿Cómo lo hacemos para que no se vaya? ¿Para que no corra? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Ay, ya, ya vamos Amigos Que su mamá dice que no vamos a salir de aquí No, ya vámonos, neta Que su mamá dice que no vamos a salir de aquí Algo se movía enfrente de ella, payaso ¿Ha de estar su mamá ahí? Dice que está ahí ¿Qué les vas a hacer? Payaso, no, ya No, ya Dale, baja Pírame, pírame, pírame Aquí la tengo Aquí la tengo en frente ¿Viste? Payaso, ¿a dónde va? Dice que ¿a dónde va su mamá? Bien ¿A dónde vas? Vamos a acercarnos Ojalá que no se nos vaya ¿A dónde vas? No, payaso, ya No miramos a tu mami ¿Dónde está? Amigos, se me hace que Que si nos vamos a ir, mi gente Hoy Está hablando con ella ¿Está hablando en esa tumba? ¿Está hablando en la tumba blanca esa? ¿Qué dice? ¿Cómo? A ver, Raza ¿Sabes qué? A ver Tírale Raza Liz ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahí está, mi gente Ahí está ¿Qué vas a hacer? No sé Hoy No, manches No, manches Y la La desenfoqué Por quitarle el son No, no, no Atrás ¿Viste algo pasar atrás? ¿Viste algo pasar atrás? Atrás está la señora No, no, manches Atrás Acá, acá Acá está la señora Payaso, con razón Vi que volteaste No, no, ya ¿A qué está la señora? Ay, no, payaso Se siente muy feo aquí Se siente muy feo aquí La neta No, no, no Siento muy feo aquí Este panteón Si me No sé Algo me da Ay, no Dios ¿Tú la viste? Estaba haciendo así Ay, no Entonces ya vámonos Estaba la señora Otra vez Mira, ahí está Ahí está la tumba Que dicen A ver, mi gente Todos Ay, no Ya, ya, ya Ya Voy Voy Gritó la niña Otra vez Ay, no Ay, no, no, no Yo con razón vi Neta, neta, neta Yo con razón vi Payaso Que volteaste Vi que volteaste Pero no Ay, no No te quise preguntar Estaba atrás de ti No, no, no Por eso volteé Me la quedé viendo ¿Oíste? Lamento Lamento Se escuchó un lamento Se escuchó Ay, no, no, no Payaso 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 Ya Ya Amigos, por favor Yo digo Hay que buscar a la mamá O la señora Que anda aquí Amigos Apóyanos a compartir Mi gente Seis mil compartidas Y mañana le tenemos Una iglesia abandonada O una hacienda abandonada Totalmente nueva Ay, no manches Payaso No, no camines tan rápido Espera Amigos Amigos Ay, cabrón No puede ser Qué fuerte está esta madre Liz Amigos Aquí estaba la señora Señora Aquí estaba la señora Amigos Señora Escucha Escucha Un grito Oye Amigos Amigos No puede ser Yo no aguanto No aguanto Liz Liz Ricardo Liz Ricardo Liz Liz Ay, cara 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Liz. 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 World. Liz. Vay come. Uhh. Uh. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ya vámonos. Ya vámonos, a ver. ¡Ey! Ya vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Ey! Échate agua. Échate agua, ten, ten. Ven, échate agua. Ven, agarra. Échate agua. ¿Qué? Toma agua, vámonos. ¡Vámonos! Ni me había fijado hasta que me empezaron a etiquetar. Vámonos. ¿Qué tienes aquí en la cara? ¿Qué tienes aquí en la cara? Mira. Tienes bien rojo. Vámonos, vámonos. Oiga, mira la señora Corazón. No, ya vámonos. Estás en la tumba, payaso. Estás en la tumba, ya vámonos. Estás sentado en la tumba, payaso, ya. No, ya vámonos. Estás sentado en la tumba. Vámonos, por favor. No, ya vámonos. Vámonos. Camínale, 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 camínale. ¿Qué? Ya. Pues está sentado en la tumba de ella, payaso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con cuidado. Con cuidado. Vámonos. Aquí es hora de salir, ¿eh? Es hora de salir. Vámonos. Yo me quedé. Me quedé allí en la entrada del panteón, payaso, porque Ricardo está fuera del carro. Ya. Vámonos. Ella me iba a salir. Está ahí los ojos bien rojos, tú. Está ahí los ojos bien rojos. Ya no quiero estar aquí. No, ya vámonos. Mira cómo están los ojos. Está ahí los ojos bien rojos. Vámonos. Ay, Dios. No traigo agua bendita, mi gente. No. Camínale ya. Hasta la entrada, por favor. Ya no te regreses. Ya no. Ya no te regreses. Yo tampoco me estoy sintiendo bien. Vámonos ya. Ya, ya. Ya hasta la entrada, por favor. Ya hasta la entrada. Ay, Dios, ya. Ya, 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 mi gente, ya. Venga, toma. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, Dios. Están los ojos bien rojos, payaso. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? No me siento mal. Lo que pasa es que mira a la señora con la niña. Y le va siguiendo, le va siguiendo, le va siguiendo, le va siguiendo. Ahí va siguiendo. Y se paró en la tumba donde, mira, de al fondo. Pero sí que. Pues ya, ya, camínale. Ya no te pares, dale, dale. Ya no te pares. Ya vamos. Ya no te pares, dale. Vente, dame la mano. Vamos a ver. Dame la mano. No me sueltes. ¿Eh? No me sueltes. Ya vámonos. Camínale, camínale. Ay, no, mi gente. Saben que no lo puedo jalar. Voy a cortar, mi gente. No lo puedo jalar. Ahorita hacemos otra transmisión, mi gente. No lo puedo jalar. Y ya se me va a regresar, payaso. Ven. Ven, payaso. No, manches. Espérenme. Se me va a regresar. Se me va a regresar. Eh, cae. Ay, gato, madre. ¡Ey! No, man. Voy a cortar, mi gente, porque no puedo. No puedo.